Vengo desarrollando redes de mercadeo hace ya más de 5 años y me he dado cuenta que las redes de mercadeo son un modelo de negocios que actualmente está creciendo enormemente a nivel mundial y realmente se está acomodando muchísimo a la economía del siglo XXI. El GoPro y los 7 pasos para convertirse en un profesional del mercadeo en red es un libro en el que Eric Worre habla de cuáles son las 7 habilidades que todo networker debe desarrollar para tener grandes resultados en la industria. El mercadeo en red no es perfecto, simplemente es mejor. Estos son algunos de los beneficios de nuestra profesión. Crecimiento personal, ingresos residuales, libertad de tiempo, expansión internacional, bajo riesgo, bajos costos de inicio, resistente a los cambios en la economía, beneficios fiscales, no hay jefes, divertido y muchos más. Normalmente un empleo no ofrece ni la mitad de estos beneficios. Por otro lado, en el mundo de los negocios tradicionales tenemos inversiones y riesgos muy elevados, además de un estrés constante. Definitivamente la mejor manera que conozco, no solo para sobrevivir, sino para sobresalir en la nueva economía, es el mercadeo en red. Todo esto suena muy bien y lo es, pero hay un detalle que nadie menciona y es que debes aceptar una pérdida temporal de tu estima social por parte de las personas ignorantes. De hecho yo también viví eso. Esto quiere decir que las personas que todavía viven e intentan funcionar en el sistema viejo pensarán mal de ti, no lo entenderán y pensarán que estás loco por involucrarte en el network marketing. La verdad es que el mercadeo en red no es perfecto, solamente es mejor y esa es la realidad. Existen tres categorías de personas en el mercadeo en red. Las he visto todas y he sido todas. Primero, impostores. Ellos tratan a nuestra profesión como un boleto de lotería. Están esperando ganar mucho dinero con el menor esfuerzo posible. Creen que esto es simplemente como una inversión en la bolsa. Amateurs. Son las personas que hacen este negocio esperando algo de suerte y firmar a un gran distribuidor que los haga ricos y millonarios. Creen que su éxito depende de si entraron o no en un buen momento o si tienen una buena posición dentro de la organización. Profesionales. Ellos se hacen expertos en las habilidades necesarias para construir una grande y exitosa organización. Tal vez te sorprenda saber que solamente existen siete habilidades fundamentales y necesarias para construir un gran negocio en esta profesión y no 70 habilidades. Cada una es muy básica. Si en la universidad se ofreciera una materia sobre redes de mercadeo, sería una de las más fáciles de cursar. En el momento que entendí esto, me di cuenta que todo lo que necesitaba era simplemente convertirme en un experto. No importaba si el momento era el adecuado o si tenía una buena posición en la compañía. Mi negocio ya no dependía de mis airplanes ni de las circunstancias, sino de mí. Así que decidí convertirme en un profesional en el mercadeo en red. Habilidad número uno. Encontrar prospectos. Cuando se trata de encontrar prospectos, los impostores hacen una lista mental de cuatro o cinco personas que esperan a que se unan a su negocio. Y todo su futuro se basa en lo que le respondan estas cuatro o cinco personas. Si dicen que sí, pueden extender de repente su carrera un poco tiempo más. Pero si dicen que no, ahí mismo acaba su negocio. Los amateurs, en lugar de una pequeña lista mental, hacen una lista por escrito. Lo cual es un paso hacia la dirección correcta. Pero su más grande miedo es que conforme pase el tiempo, se acaben las personas de su lista con quien quieren hablar. Por otro lado, los profesionales, además de hacer una lista por escrito lo más extensa posible, incluso los conocidos de sus conocidos. Además, conocen gente a propósito y expanden su lista constantemente. Agrega al menos dos personas nuevas cada día a su lista de contactos. Habilidad número dos. Invitar a los prospectos a entender tu producto u oportunidad. Este es por mucho la habilidad más importante que debes desarrollar según Eric Worley. En primer lugar, debes separarte emocionalmente del resultado. Ten en cuenta que nuestro objetivo no es obtener un cliente o un distribuidor cada vez que le hablamos a alguien, sino es la educación y el entendimiento acerca de nuestro producto o negocio. Por lo tanto, hay veces que sí te funciona, hay veces que no te funcione. No debes bajonearte. Si lo haces así, te divertirás y tus prospectos disfrutarán la experiencia. Recuerda ser tú mismo y cárgate de pasión y urgencia. Estos son algunos de los ejemplos que te pueden servir para invitarlos a que escuchen tu propuesta. Estrategia directa. Déjame hacerte una pregunta. Si hubiera un negocio en el que tú pudieras trabajar medio tiempo desde tu casa, con el que pudieras superar el ingreso de tu empleo, ¿te interesaría? Está yendo directamente. Estrategia indirecta. Hola, encontré un negocio que en verdad me emociona, pero, qué sé yo, tú tienes mucho más experiencia. ¿Podrías analizarlo conmigo y me dices si estoy tomando la decisión correcta? Eso funciona para personas de un nivel mayor de influencia. Estrategia súper indirecta. ¿Conoces a alguien que pudiera estar buscando una fuente de ingresos adicional en su medio tiempo? Esa es una estrategia que, por ejemplo, a mí me ha funcionado muchísimo. Habilidad número 3. Presentar tu producto u oportunidad a tus prospectos. En el mercadeo en red no importa lo que funcione, solamente importa lo que se duplica. Los profesionales usan herramientas en lugar de su propia sabiduría. Procura usar herramientas para que hagan el trabajo por ti. Puedes llevar a tus invitados a eventos masivos, home meetings o a presentaciones one to one donde puedan conocer tu oportunidad. Es importante que aprendas pronto la presentación estándar de la compañía y siempre acompáñala de una buena historia, tu historia sobre todo. Una buena historia consta de tus antecedentes, las cosas que no te gustaban de esos antecedentes y cómo el network marketing o tu producto te rescató y tus resultados alcanzados o cómo te sientes, por ejemplo, por el futuro que vas a tener. Un ejemplo de historia muy sencilla es la siguiente. Hola, mira, antes de entrar a la compañía en la que estoy, me encontraba muy apretado con los tiempos, trabajaba muy duro y para colmo de no tener tiempo, realmente no ganaba lo que yo realmente me merecía. Tenía muy poco tiempo para ver a mis hijos, para ver a mi familia y realmente ya estaba harto, harto y muy molesto de la situación en la que estaba. Y no sabes, así era mi situación antes y cuando me presentaron esta compañía, empecé a consumir un producto que me ayudó mucho a reducir el estrés y además poco a poco con el tiempo empecé a tener mucho más tiempo. Hoy en día viajo con mi familia cada tres meses, hoy en día me voy de viaje a conocer diferentes lugares, vivo en la casa de mis sueños, tengo tiempo para hacer las cosas que más me gustan y sobre todo me estoy dando cuenta que hacia el futuro cada vez voy a crecer más. Este es un ejemplo de historia, por ejemplo. Habilidad número 4. Seguimiento con tus prospectos. En el mercadeo en red, la fortuna está en el seguimiento, según Eric Ward. Dar seguimiento es hacer lo que dijiste que harías. La única razón para tener una presentación es para establecer la siguiente presentación. Sea lo que sea, nunca termines una presentación sin establecer la siguiente. Si lo haces, ahí terminó. Recuerda, toma un promedio de 4 a 6 presentaciones para que una persona sea parte de esto. De hecho, hay personas que van a presentar, van a firmar a la primera presentación, pero el promedio es de 4 a 6. Una presentación puede ser una presentación one to one, una reunión en casa, un evento, un audio, un webinar, un video o cualquier espacio físico, reunión o reunión virtual en el que tu prospecto se involucre más con la oportunidad. Condensa las presentaciones en un periodo corto de tiempo para obtener los mejores resultados. Si haces esto en cualquier orden dentro de una semana, le das a la gente la oportunidad de pensar en verdad sobre cómo esto puede cambiar sus vidas. Durante este proceso es natural que aparezcan las objeciones. Recuerda, estas no son malas. Al contrario, nos ayudan a conocer los puntos ciegos de nuestros invitados para aclararles el panorama y que puedan tener una mejor visión sobre la oportunidad. Hay una vieja táctica llamada Sientes, Sentía, Encontré. Funciona para crear empatía y dar una solución en lugar de crear una discusión con tu invitado. Las objeciones más comunes son No tengo dinero, no tengo tiempo, esto no es para mí, soy muy joven, soy muy viejo, no soy bueno vendiendo. Entonces, sea cual sea la objeción, solo debes responder. Yo sé cómo te sientes. ¿Sabes qué? Yo me sentía igual, pero me di cuenta de algo. ¿Sabes qué es? Y le das la solución. Entonces, ahí no estás confrontando, sino le estás dando la razón. Esa es la táctica Sientes, Sentía, Encontré. Habilidad número 5 Ayuda a tus prospectos a ser clientes o distribuidores Al acabar tu presentación, puedes preguntarle a tu prospecto ¿Qué fue lo que más te gustó de todo lo que acabas de ver? Su respuesta será positiva, porque le estás preguntando ¿Qué fue lo que más le gustó? No le estás preguntando ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? Y ahí te dará pistas sobre el área en el que tienen más interés. Otra buena pregunta que puedes hacer después es En una escala del 1 al 10, siendo 1, 0 interés y 10 que estás listo para comenzar ¿En qué número te ubicarías? Cualquier número mayor a 1 es bueno. Partir de su respuesta es muy obvio para saber si necesitan más información Antes de tomar una decisión o si ya están listos. También puedes hacer este cierre de 4 preguntas Si ves que tu prospecto está muy interesado, pero aún no se decide. Pregunta 1. En base a lo que acabas de ver, si fueras a comenzar a medio tiempo ¿Cuánto necesitarías ganar al mes para que valiera la pena? Y espera a que te dé una respuesta Pregunta 2. ¿Cuántas horas a la semana estarías dispuesto a trabajar para obtener este nivel de ingreso? Espera a que te dé una respuesta Pregunta 3. ¿Durante cuántos meses puedes trabajar a ese ritmo para llegar a ese nivel de ingreso? Te dará una respuesta Pregunta 4. Si yo pudiera mostrarte la manera de ganar lo que te haya respondido en ese caso Al mes, trabajando lo que te haya respondido horas a la semana o meses ¿Estarías listo para empezar ahora mismo? Y ahí lo inscribes La mayoría de las veces su respuesta será positiva Si es así, saca un lapicero y muéstrales cómo lograrlo con el plan de compensación de tu compañía Claro, si en verdad es posible Si sus expectativas son demasiado altas para el trabajo que están dispuestos a realizar Entonces díselo Si por alguna razón deciden no unirse a tu oportunidad de negocio Déjales saber cómo se beneficiarían utilizando el producto o servicio para que puedan convertirse en tus clientes o consumidores Habilidad número 6. Ayudar a que tu nuevo distribuidor pueda comenzar Siempre empieza por felicitar y validar la decisión de tu nuevo distribuidor y socio por tomar esta oportunidad Déjale saber que tú estás para apoyarlo en este proceso Pero que él es el responsable por su éxito o por su fracaso Tú estás ahí para guiarlo Pero no le puedes hacer el trabajo ni le puedes garantizar nada Dile también que tu trabajo es ayudarlo a que sea independiente de ti lo más pronto posible Así él mismo será el dueño de su propio negocio Asegúrate de que tu nuevo distribuidor cuente con los productos apropiados Y que sepa cómo usarlos y compartirlos Debe tener también las herramientas y saber qué página debe conectarse O a qué números debe llamar para tener la información que pueda necesitar Enséñale cómo invitar de manera sencilla y efectiva De esta manera lograrás que puedan obtener sus primeros clientes y socios y sus primeras comisiones Es muy importante que asista a los eventos que se hacen en su ciudad Para que puedan estar siempre conectados, involucrados y aprendiendo Habilidad número 7. Promover eventos Personalmente en mi experiencia esta es una de las habilidades que más me ha costado desarrollar Pero es una de las habilidades más importantes ¿Qué dice Eric Worre? Encontrarte con personas en pequeños grupos o en eventos locales de mayor escala Tendrá un gran impacto en el éxito de cualquier organización del mercadeo en red Pero hay un tipo de evento particular que es el de mayor poder Y son los eventos destino Un evento destino es aquel en el que la mayoría de los asistentes se trasladan de una ciudad a otra Se hospedan en un hotel y participan de convenciones o conferencias En verdad es muy sencillo Mientras más personas de tu grupo asistan a estos eventos Más dinero estarás ganando en nuestra profesión La clave es asistir siempre a estos eventos y cada vez llevar a más personas de tu organización Si haces eso estarás dentro de las personas mejor pagadas del salón Y tarde o temprano estarás presentándote en la tarima y en el escenario La mayoría de las personas siempre anuncia estos eventos y esperan a que su gente vaya Los profesionales entendemos que hay una gran diferencia entre ser un anunciador y ser un promotor Ser un promotor significa hacer el evento una prioridad para tu grupo Algo que dice Eric Worre es que tú ganarás mil dólares al año por cada persona de tu organización Que asiste comprometido a los eventos Hay una fórmula que he visto que funciona y que se cumple en nuestra profesión Como regla general te tomará un año ser competente y tener rendimientos en Network Marketing Conocerás los conceptos básicos Podrás cubrir tus gastos y estarás aprendiendo Te tomará cerca de 3 años de esfuerzo a medio tiempo para poder dedicarte a tiempo completo Y te tomará 5 años para tener ingresos sostenidos de 6 cifras o más Y te tomará cerca de 7 años para convertirte en un real experto Simplemente realiza un plan Haz lo que planeaste y revisa tus resultados para ver cómo lo puedes hacer mejor la próxima vez Y repite el proceso una y otra vez Si construyes un grande y exitoso negocio de Network Marketing sucederán unas cuantas cosas Primero, ganarás algunos viajes que serán los mejores viajes de tu vida Segundo, necesitarás apoyar a tu organización mientras expanden a otras ciudades o países Y tercero, tendrás tiempo suficiente y dinero suficiente para viajar a donde quieras, cuando quieras y con quien quieras Podrás contribuir a muchas causas y te convertirás en la mejor versión de ti mismo En mi experiencia, el Network Marketing me ha brindado muchísimos beneficios Y si yo miro atrás, no pude haber tomado una mejor decisión Y no pude haber encontrado una mejor industria para hacer crecer los negocios Eso fue el resumen del libro GoPro por Eric Worre ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video